Gracias. Acabo de comprar este estabilizador de vídeo. Me parece que este interesante. Vamos a tratar de abrirlo. Vamos acá. Ahí está, ya está abierto. Vamos a ver cómo es este. Vamos a tratar de abrirlo. Vamos acá. Una cajita. Una cartita que es la que se da. Y viene en esta cajita. Me parece interesante esta bonita. Vamos a abrirla. Wow. Aquí es este. Este es el cable para cargar. Este es el aparato. Vamos a verlo. Vamos a hacerlo. Ahí tenemos. Este es el estabilizador. Tiene muchos botoncitos. Tiene el botón de encendido. Un botón. Tres botones. Dos botones. Una ruedita que gira. Otra ruedita que también gira. Esta parte de atrás. Tiene otro botoncito. Ok. Aquí. Aquí el cargador. Para cargar. Con el cable USB. La batería. Creo que tiene duración de 12 horas. Me parece interesante. 12 horas. Muy buena. Y. Hay que saber. Para que sirven todos estos botoncitos. No. Este es para. Este botón es para power. Este es. Creo que es para el zoom. No sé. No sé. No. Ah. Este botón es para power. Aquí tenemos. Este. Este. La cosa interesante. Que es una patita. Vamos a ver. Esta de esta forma. Esta. Ok. Esta vamos a que sí. Y. Le abrimos la patita. Y. Tenemos nuestro. Un boxe. Aquí. Vamos a conectar. El celular. El celular. Monta. Arregla. Un. 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 No, 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 no. Ok, ok, vamos a meter el celular, tenemos que ponerlo en esta forma, que pegue exactamente, aquí en este motocito, y vamos a aprenderlo. 2 segundos, 1, 2, 3. Wow. Ya lo tenemos. Ok, entonces si yo le hago así, me muevo, no se mueve tanto. Así está, así queda. Ok. 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 creemos que mañana nos vas a correr en la calle a ver como graba y nos vea bien a tu hogar, que bueno, vale lo dejamos apagado y regresa a su lugar y ya se apagó lo vamos a encender un segundo y empezamos a visualizar ok esperamos que un segundo un segundo un segundo 1 ya Aquí pasó Montejo Aquí caminando Estamos a casi 40 grados ahorita Mucho calor Estamos a casi 40 grados